Buenos días compañeros de Corporación Municipal, representante y amigo de la familia Echeverría, Miralles de Imperial, queridos amigos, vecinos. Ha pasado más de un año del atentado terrorista de Londres, en el que el 3 de junio de 2017 perdió la vida nuestro compatriota Ignacio Echeverría. Sin embargo, su actuación heroica y altruista sigue viva entre nosotros, y nos reconforta al comprobar que más allá de la vileza y la cobardía de fanáticos terroristas, exigen personas con un alto concepto de la solidaridad y la justicia, que saben dar la cara y afrontar con la bondad y dignidad necesarias situaciones extremas, defendiendo a víctimas indefensas aún a costa de su propia vida. Ignacio nació en Cerrol en 1978, donde vivió hasta los 9 años. Más tarde, la familia se mudó a Las Rozas de Madrid, donde se licenció en Derecho estudiando en la Universidad Complutense y en la Sorbonne. De profundas convicciones religiosas, era también un gran aficionado a los deportes, especialmente al monopatín, además del surf, el golf o el squash. Tras trabajar en varios bancos y estar en paro un año, decidió trasladarse a Londres, donde trabajaba en prevención de blanqueo de capitales. Y fue precisamente aquel sábado, aquel fatídico 3 de junio de 2017, cuando todo sucedió. Y por ello, Cartagena, cumpliendo con el acuerdo unánime de su corporación municipal, se suma hoy a las múltiples muestras de homenaje y reconocimiento, a la actuación de un valiente, a la actuación valiente y heroica de este joven amante de los deportes urbanos, que se han celebrado por todo el territorio español y otros muchos países. Una actuación que, como siempre ha señalado su padre, Joaquín Echevarría, fue solo una muestra más de su bondad, porque Ignacio era ante todo un joven sano y bueno, que fraguó su carácter junto a otros compañeros amantes de los deportes como el skate, en el que la rebeldía y el espíritu de superación van íntimamente unidos. La placa que a continuación vamos a descubrir en la pista de skate del Parque de Deportes Urbanos de Cartagena, en el marco de la celebración de este Urban Fest, será para todos sus compañeros skaters cartageneros un referente y una demostración de la solidaridad que un joven montado en un monopatín puede llegar a entregar. Muchísimas gracias a todos, compañeros de corporación, a todos los vecinos y amigos, y ahora a continuación pasaremos a descubrir la placa. Muy buenos días a todos, muchas gracias a la ciudad de Cartagena por este acto tan bonito. Ignacio era, ante todo, una persona de fe y una persona coherente, coherente en lo que decía, pensaba y como vivía. Y por eso perdió su vida. Y decía que nadie enciende una luz en una casa para meterla debajo de un cajón, sino que la pone en el centro de la casa para que ilumine a todos los que habitan en ella y que las buenas obras resplandezcan al resto de las personas. Y para mí, la placa que está poniendo la ciudad de Cartagena, para mí es eso. Y la placa que se está poniendo aquí, en nombre de gracias, es para que todo el mundo nos atrevamos a ver y pensar y ser coherentes en nuestra vida y en lo que hacemos y lo que pensamos. Y darse a los demás. En nombre de la familia, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.